Bueno amigos pescadores, sigue el calorcito, seguimos presentando combo de variada. En esta oportunidad les voy a presentar el combo, el GT, escucharon bien, el GT Pro de Michel. Caña y reel Michel. Característica del reel, un rulemán, viene cargado, muy buena velocidad, freno de cola, buen salto de pick up. Y la caña, es una caña de composición, fibra y grafito, de 2 metros 70, muy buena acción de punta, 4 pasahilos más punteros, precio totalmente irrisorio por la calidad del producto que es. Michel GT Pro, la verdad prácticamente está todo definido. Combo de variada a un precio módico. Amigos pescadores, aprovechen la oferta, que es muy buena y está de liquidación por fin de temporada.